Chucky ya hablará cuando quiera cuando le dé la gana, pero ya hablará, no os preocupéis por eso Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en un nuevo directo, muchísimas gracias por estar por aquí Muchas gracias a mi tribu, que son unos cracks todos menos el almeja, que es malísimo No sé, bro Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en un nuevo directo Un besazo, buenas noches y hasta mañana Adiós, adiós, adiós 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 Dijo adiós 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 Qué grande What the fuck